... Me encanta eso de compartirlas a través de la... Es increíble, ¿no? Porque cuando recuerdo que estaba en la habitación en Toronto justo horas antes del estreno, ¿no? Y estaba nerviosísimo porque era el primer pase con público, ¿no? Y eso, después de estar tres años metido en un proyecto, como, wow, el momento ha llegado, ¿no? Y estaba histérico, ¿no? Y de repente mandé ese mensaje, ¿no? Con la foto de lo que se veía en la habitación y, por favor, mandadme buenas vibraciones y tal. Y fue impresionante, tío, colgar esa foto. Esta es la magia de las redes, ¿no? Y de repente, papapapá, papapá, papapá, para 20.000 mensajes, ¿no? Fue muy bonito. Fue tan emocionante como luego el pase. Sí, porque básicamente es el gran escaparate de la industria americana, ¿no? Es el lugar donde, de alguna forma, si quieres estar en la presencia en aquel país y en esa industria, tu película tiene que estar allí, ¿no? Es la puerta para entrar en un mercado tan competitivo y tan salvaje como es el americano Con lo cual haber estado allí y haber tenido la reacción que tuvimos Es algo que me tranquilizó bastante Llegué a San Sebastián de otra manera Luego me volví a poner nervioso, recuerdo la noche del pase Porque evidentemente cuando juegas en casa y cuando estás con tu público y la gente que te conoce Te vuelves a poner nervioso porque realmente es gente que te importa Y que te importa su opinión Pero fue muy emocionante lo de Toronto Realmente no me lo esperaba, no me esperaba tanto calor Yo creo que me gusta mucho sentarme a dirimir y a analizar al milímetro el texto El guión, no solamente lo que dicen sino también lo que hacen El por qué de cada cosa Yo creo que casi diría que más que ensayar Me gusta ensayar luego ya el día del rodaje, hacer un ensayo técnico y tal Pero realmente no me gusta hacer grandes ensayos antes Me gusta, eso sí, que analicemos cada pauta y cada elemento del personaje del guión Porque creo que ahí realmente es donde se configura la fotografía del personaje Y tener grandes conversaciones con los actores desde la mayor tranquilidad y relax posible Esa es mi manera de trabajar y realmente me gusta mucho porque Clive como luego mucho con ella Casi nos encerramos durante, como protagonista era importante realmente tener un trabajo intenso con él Y nos encerramos casi como 10 días en Londres, todos los días trabajando intensamente Y finalmente analizando los por qués de todo y buscando alternativas también En ese sentido fue muy útil en esta película no estar muy pegado a la escritura Porque me permitió analizar con más distancia y con más libertad de analizar el texto Mía, ¿qué te pasa? ¿Qué es? ¿Qué ocurre? Dímelo Está aquí Está dentro Yo creo que evidentemente siempre los referentes aparecen cuando estás trabajando con alguien Pero yo creo que Enrique y yo ya nos conocemos tanto y comulgamos tanto de una idea Que además está en esta película también Y es que contar lo fantástico desde un lugar realista O sea, hacerle creer y hacerle sentir al espectador que eso que está pasando delante de él A lo mejor no es sobrenatural, a lo mejor es real, es cierto lo que está pasando, está ocurriendo Eso es algo que siempre nos ha unido Nos unió en 28 semanas y nos volvió a unir Combinar esos dos colores tan contrapuestos, lo real y lo fantástico Porque como te decía, me interesa mucho esa conexión Y porque creo que Enrique desde su fotografía la entiende y la interpreta muy bien Y hubo un concepto visual que incluso está en la película de forma descarada y evidente Y era que la cámara tenía, la cámara en muchos momentos de la película tenía que ser el punto de vista del monstruo Realmente si queríamos dotar de entidad y de identidad a ese ser sin rostro Teníamos que estar a veces en la posición de sus ojos Y teníamos que ver con él De ahí el viaje, cada vez que vemos el viaje de Carahueca por la ciudad Lo contamos con esa mirada particular que tiene el monstruo Todo eso fue un trabajo fotográfico con Enrique apasionante Porque realmente convirtió y convertimos al monstruo en un personaje más en la película Es curioso porque me lo pregunta un montón de gente Es un accidente, es un accidente que luego me di cuenta a posteriori Porque realmente en la película es John Farrow y ella se llama Mia Pero nunca había hecho, claro si es la hija se llama Mia Farrow Fue un accidente que curiosamente porque el personaje en las versiones anteriores a la de rodaje Se llamaba John Farrar Pero cuando pides, tienes que pedir un certificado cuando vas a grabar una película De si existe o no existen esos nombres Porque no puedes usar nombres que ya existan John Farrar existía Pero John Farrow no existía Con lo cual decidimos ponerlo John Farrow Y como Mia nunca aparecía en la película Como con apellido Si no siempre algún nombre Se podía llamar Mia, su hija Pero claro, luego se hace una asociación ahí Se conecta y dice Claro, Mia Farrow Es de esos accidentes que a veces pasan Y pasan por algo Y es que es curioso que haya pasado esto en esta película Porque si hay que hablar de un director que a mí particularmente me enloquece Y que siempre ha sido una gran fuente de inspiración para mí Es Roman Polanski Soy absoluto seguidor del maestro